El planteo ha sido muy claro, es evidente que vamos a tener un volumen de escurrimiento por el río mayor al del año anterior. Hemos tratado de ser prudentes también en el pronóstico. Lo que se ha difundido ayer es un pronóstico promedio, puede ser más o puede ser menos. Esos valores también han sido expuestos, cuáles son los valores de mínima y de máxima. Lo que se ha comunicado ayer de 1.250 hectómetros cúbicos es un valor promedio. Resta todavía hacer una segunda visita en cordillera, un segundo relevamiento in situ por parte de las autoridades de hidráulica. Este fin de semana no ha habido nuevas nevadas, a propósito del temporal que hemos tenido. Indudablemente que acá está claro que vamos a tener más agua. Lo que sí tenemos que tener todos claro es que tener más agua no es repartir más agua. Acá hay una necesidad también de hacer una estrategia de administración del recurso, porque lo que estamos teniendo hoy, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, es una anormalidad, digamos. Estamos en un ciclo de sequía. Lo que ha ocurrido este año no tenemos garantía de que siga ocurriendo en los próximos años. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo austeros en la cantidad de agua que se entrega para riego superficial. El compromiso del gobierno de la provincia es entregar en el orden de los 800 hectómetros cúbicos para riego superficial. Y hay dos aspectos fundamentales. Recuperar la seguridad operativa de los diques, que quedó por debajo de su nivel operativo, los tres diques. Y lo más importante también, y esto impacta en el sector agrícola, es recuperar el acuífero. Hace muchos años que no se entrega agua en las zonas de recarga de los acuíferos. Entonces, el volumen de agua que podamos disponer para recarga de los acuíferos, también es un volumen de agua que beneficia al sector agrícola. Entonces, cuando hablamos de la entrega de agua al sector agrícola, no solamente tenemos que hablar del agua superficial, sino también del agua que se entrega para la recarga de los acuíferos. Porque la mitad de las hectáreas, o un poquito menos, el 46% de las hectáreas cultivadas en San Juan, se riegan con agua subterránea. Entonces, también quienes riegan con agua subterránea, tienen derecho a que cuidemos el recurso subterráneo, porque de otra manera estamos comprometiendo el futuro de esas plantaciones. Gracias por ver el video.